En los próximos días este pronóstico avanzado de Televisa Puebla nos indica que martes y miércoles máxima de 26 a 27 y los valores mínimos entre los 8 y hasta los 9 grados el día jueves, amaneciendo en 8 y la máxima de 26 a 27, intenso el calor para próximos días aquí en Puebla.